Mando Guerrero se lo colocó a Black Orman y aprovecha Mando Guerrero para ir de encima de Black Orman Y los aficionados se ponen de pie y esto ya es incandescente aquí en el Olympic Y en este es su canal favorito de la Gran Arena Spanish International Network Mando tiene listo a Gorman, un Somersault, vamos dice el reciclado, coge, le dice, pone las espaldas Y ahí está Vito Rivera tirando la toalla hacia dentro del ring Y Chavo Guerrero la recoge y se la regresa a Víctor Guerrero, toma le dice, tu toalla blanca Y Víctor Rivera dice que Gorman ya no puede en señal de rendimiento, tira la toalla al ring Y Chavo Guerrero la lanza fuera del ring, allá está Mando Guerrero en señal de victoria, vamos encima Allá va con plancha sobre Gorman Y viene la cuenta, 1, 2, 3, y el triunfo fue para Mando Guerrero El triunfo fue para Mando Guerrero Aquí tenemos el anuncio oficial de Jimmy Lennon Y amigos, en este momento Víctor Rivera enardecido trata de vengarse de Mando Guerrero a base de patadas Pero Chavo ya está listo también para entrar en defensa de su fraterno Mando Guerrero que está revolcándose en la lona Siendo atribillado Y con el propio pajín Chavo Guerrero haciendo correr a Víctor Rivera Y ahora habla Gorman con el cinturón de Víctor Chavo Guerrero Allá va la cosa Gorman con una silla Y Chavo contra Rivera en este momento Le está arrancando el suéter a Chavo Guerrero Víctor Y ahora contramando Guerrero Víctor Toma el fascín Y aquí está Le dan los golpes para el trato Le dan los golpes para el trato Que ese traicionero Me causó Pero ustedes No les pido que me apoyen a mí Ustedes sean los testigos Ustedes sean los testigos Mi mejor amigo Ahora convertido En mi primer enemigo Y así